Yo me he tenido que callar por el resto, María. ¿Usted cree que a mí no me duele todo esto? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda, María, cuando Verde le dijo a usted? Yo primero, Verde le dijo a mí, mire, Karina, hagamos un show, hagamos un video donde yo soy su amante, usted es mi amante. Y que Marvin lo pelea a usted, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda? Estoy platicando con Marvin, mire. Entonces, ¿sabes? Cuando yo le dije a él, ¿está de acuerdo su mujer? Sí, mi mujer está de acuerdo, me voy a ver, me pague William, lo que nos pague. Hagámoslo. Y yo le dije, voy a comentarle a Marvin. ¿Se acuerda que yo le dije, Verde quiere que saquemos un video así y asá? Que yo soy su amante, que la mujer me encuentra a mí, que la mujer me pega a mí, la mujer de él me pega a mí, porque me encontró con él, pero solo para el video. Y ahí para allá, ni ella se va a no ser conmigo, ni yo con ella. ¿Se acuerda? Yo no quiso. ¿Usted no quiso? Perfecto. Usted me dijo, no. ¿Qué me dijo usted? A ver, a ver, dígame. Que no, pero estoy amante de madre. A mí me gusta. Que eso usted me gusta. Va. Entonces, como usted no quiso, cuando yo estaba peleando con usted aquella vez que usted estaba tomado, cuando usted me agarró por la espalda, cuando me dio el cuantazo en el pulmón, ¿se acuerda? Cuando su mamá se restregaba en todo eso, allá llorando que yo no me fuera de ahí de la casa, ¿de usted? ¿Se acuerda? Cuando esa vez me dijo, Willer, ya no está con coche. Sí. Hagamos, hagamos videos, hagamos videos así, así, ponerle a Tacha. También me voy a escribir ahí. Yo le mando mensajes a usted, Tacha le manda mensajes citándole a un hotel, se va a ver a un hotel, supuestamente con Tacha, y para que los videos salgan buenos, si Marmila entra en celos, si empieza a pelear, a hacer desmadres. Como usted sabe, ¿qué a Willer le conviene? ¿Qué le conviene a Willer? Los problemas. Vaya. Entonces vine yo, y se hizo así, pero el video nunca se publicó. ¿Por qué? ¿Por qué razón me salí yo de ahí? Porque yo tenía miedo a que usted se creyera todo esto. Tenía miedo, Margui, a que usted se creyera los mensajes, a que usted se creyera todo. Yo tenía miedo a que usted se creyera que yo me había metido con Tacha, que yo me había metido con Willer. Porque usted se mueva así, usted todo se lo cree. Entonces por eso yo dije, cuando vine al PT, yo ya no quiero grabar más. Y le dije a Willer, no vaya a publicar en los videos, por favor, ya no quiero yo nada de eso. Hola, público maravilloso. Aquí estamos con un video análisis más. Pues aquí estamos compartiéndoles otra parte de la grabación que compartió el canal Chapincita 480. en donde pues Lady grabó la llamada que realizó con el santo cachón. Y por lo consiguiente pues Lady se lo compartió a la dueña del canal para que ella lo compartiera con el público que consume su contenido. Cabe recalcar que yo tomé el clips para hacer mi análisis, para dar mi punto de vista, para dar mi opinión. También esperando de que cada uno de ustedes pues brinde su opinión. Como mejor le parezca, qué es lo que opina, qué es lo que piensa respecto a la grabación, a lo que se está hablando en esa grabación. Pues mi gente linda, yo pienso de que uno como ser humano debe saber de que cuando algo le hace daño a uno es para que uno salga huyendo de ese lugar. Ya sea de ese lugar o ya sea de esa persona que solo está en tu vida para causarte daño. Si ella se amara a sí misma, se respetara, se valorara, no permitiera que una persona no la respetara, no la valorara, simple y sencillamente, en vez de exponerla, la protegiera. Una relación no se destruye de la nada. Se destruye simple y sencillamente por falta de comunicación y por sobre todo por falta de confianza. Ella culpa a Vidiós Chapín, que Vidiós Chapín tiene la culpa del destrozo que ha pasado en su vida, de todos los escombros que ahora le toca levantar de su vida. Mi gente hermosa, nadie es responsable de lo que realmente uno con sus cinco sentidos decide. Nadie te obliga a hacer algo que no te nace hacerlo. Yo pienso que si ella no quería exponer su reputación, en primer lugar, no hubiese permitido que estos fulanos hicieran y deshacieran con su reputación. Yo pienso de que ellos no la obligaron a hacer las cosas. Ella las hizo porque ya era una mujer adulta con DPI que sabía a qué se estaba metiendo. Por eso existe aquel dicho que dice, el que se mete a camisa de once varas es porque sabe que se va a tener que aguantar a las consecuencias. Ella sabía a qué se dedicaba el canal, qué tipo de contenido compartían a su público. Y ella estuvo presta y dispuesta a entrarle aquí. La única que tenía la última palabra fue ella. Y si ella permitió las cosas, nadie más que ella fue responsable de tomar las consecuencias que le trajo las decisiones que había tomado. Otra de las cosas, si ella con el santo cachón se amaban de verdad o se aman de verdad, yo pienso de que nadie puede meterse en una relación estable. Cuando la relación es estable, es instricta, una relación en la que existe la confianza, el amor, el respeto, pueden miles intentar destruirlos, pero media vez ellos están agarrados con el amor verdadero, nada ni nadie los puede destruir. si ambos eran lo suficientemente suficientemente maduros, yo creo que ambos sabían en qué trabajaban, qué tipo de contenido iban a grabar, iban a sacar. pues, para ellos si era más fácil hacer contenido que ir y conseguirse un trabajo en el que realmente tenían que sudar la gota gorda, ellos tenían que pensar qué les convenía, tener todo a lo fácil o adquirir sus cosas como las adquiere todo el mundo, que es trabajando arduamente. Lady, ella sabe que a la gente no les molestó que ella se haya metido a vivir con el santo cachón, a la gente lo que les molestó y les sigue molestando es de que ella le haya mentido al público, que ella se haya burlado de la ex mujer de su pareja tratándola peor que una basura cuando ella se ha comportado de la misma manera. Es más, hasta ha demostrado ser más insegura, más inmadura que la otra mujer, que recuerde de que ella hasta en llamadas maltrataba a la mujer con la que su macho alfa está unido en matrimonio. Si ella no quería que nadie los hiciera lata como pareja pues entonces estaba en ellos la decisión de seguir o alejarse y ya no seguir en la controversia, pero no. Ella al principio vendió una imagen en la que a muchos les admiró porque ella demostraba ser una buena madrastra, una mujer respetuosa, una mujer digna. ella misma con sus labios se cayó del pedestal en donde múltiples mujeres la tenían. Ella mostraba de que ella era el cambio para bien en la vida de su macho alfa. Y de último ¿qué pasó? ambos terminaron más destruidos porque ambos en primer lugar no se supieron comprender. Ella por lo consiguiente ha estado ahí soportando todo lo que él haga. Un hombre que ama de verdad en primer lugar le da la confianza plena a la pareja. Deja que la pareja se exprese también. No maneja los sentimientos de la pareja. No maneja la personalidad de la pareja. Si ella por lo consiguiente ha permitido de que el güey este la maneje a diestra y siniestra y ella por lo consiguiente también en ocasiones se ha atrevido a faltarle el respeto es porque en ellos lo que no existe es el respeto como pareja porque si existiera el respeto como pareja ambos se supieran valorar a sí mismos para que así la relación perdure más tiempo porque porque que debe de reinar aparte del amor es el respeto es la confianza si todo esto es ausente en una relación como pretenden que prospere es muy difícil imagínense que en todo el mundo las parejas que fracasan en matrimonios en noviazgos y que después de la separación culpen a fulano sultano y mengano que porque la relación no funcionó como estaríamos entonces las relaciones fracasan porque no hay comprensión alguna no hay respeto nadie es culpable de un fracaso amoroso simple y sencillamente el amor se acaba porque tanto el hombre como la mujer no le dan el cuido que necesita el amor el amor es como un jardín al que un jardinero día a día debe de regarlo para que las flores del jardín nunca se marchiten así es el amor si ellos empezaron con el amor próspero pero luego dejaron de darle la atención al amor entonces como pretendían de que el amor prospere cada quien miraba su propio objetivo cada quien hacía lo que mejor les pareciera aquí nadie es culpable de ese fracaso solo ellos como pareja y si son lo suficientemente maduros ellos se sabrán comprender y saber comunicar para arreglar sus cosas pero sin culpar a terceros del fracaso que ellos como pareja hayan tenido espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima no 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 no